Música Amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en los Prometidos Deuda. Esta mañana hablábamos de un grupo de artistas locales que se han puesto y se han dado la mano para ayudar a una familia que en estos momentos nos necesita. Y así le damos la bienvenida a Larry Durán, el médico del vallenato. Con un fuerte aplauso. Adelante. Gracias. Oye, unidos, sabemos que la familia Velázquez, dos de los hermanos, pues están pasando una situación muy angustiosa. En estos momentos, pues después de combatir el cáncer, pues han tenido que sacar muchísimo dinero y sabemos lo que es esto. A mí hace unos cuantos años, pues fui beneficiada de todo lo que ustedes hicieron por mí, cosa que se les agradece. Y esto nos puede pasar a cualquier persona. Esta noche van a tener qué tipo de actividad. Bueno, vamos a hacer un evento entre dos grupos, lo que es el Grupo Sol Caribe. También va a estar presente en mi conjunto, los muchachos de mi conjunto, que les mando un cordial saludo a todos. Nació de repente, algo a corto plazo, con el objetivo de entretener a todas las personas donando nuestro talento. Y también hubo mucha ayuda entre la comunidad. También donaron, por ejemplo, Sonia Serpa nos donó su lugar, que es un bar local, digamos así. Bohemia Ultra Launch, y eso está ubicado en el 3306, creo, por ahí tenemos la dirección, en West Himes. Es correcto. Ok, entonces esta noche vamos a estar ahí a partir de las 9 de la noche. De las 9 de la noche. Entonces el lugar es muy chévere, va a haber un poquito de comida, va a haber entretenimiento de música, la comunidad está apoyando todo, y obviamente el objetivo es ayudar a la familia Velázquez. Entonces es nuestro punto de vista, y entonces es algo que nació de repente, como nosotros decimos cero drama, o sea, Luis está tranquilo con la causa, todos estamos, sino que es algo para ayudar, es algo que nos nació, y bueno, Dios mediante esperamos que la gente nos vayan a ayudar. Así es, y sabemos que también hay niños envueltos, y la idea de esto es que ya que están pasando esta situación tan grave, pues que la parte económica se les solvente un poquito, porque les quitamos un poco de presión, y acordarnos de todos ellos, señores, cuando nos entretenían, porque ellos tocaban en el Grupo Raíces, y los bailamos y los disfrutamos, ellos a la comunidad pues fueron, escuchar el nombre del Grupo Raíces, era decir, me voy a divertir, la voy a pasar en grande, y con esa misma alegría los queremos seguir apoyando, los queremos seguir diciendo, somos todos hispanos, y esta noche, pues Mira TV también los va a apoyar. Excelente, muchas gracias. Nuevamente, la hora y la dirección. Entonces, a las nueve de la noche, no me sé la dirección de memoria, pero se llama Bohemia Ultra Lounge, y yo les pongo la información obviamente aquí por la televisión, y también lo estamos viendo en pantalla, tenemos el flyer que ustedes sacaron. Excelente, entonces la idea es que estén allá a las nueve de la noche, y si gustan pues ya pueden llegar más tardecito, no hay ningún problema, va a haber cupo para todos, vamos a tener un entretenimiento para toda la noche, entonces los esperamos allá con esta causa, y vamos con todos los juguetes en el mundo vallenato, eso sí, como siempre, para disfrutar, para que ustedes de todas maneras gocen de algo, porque no solamente es reunirnos, sino para también apoyar, es un apoyo común de todos. De eso se trata, Larry, muchísimas gracias. Amigos, y si ustedes también quieren colaborar, vamos a ver si podemos poner en pantalla, ellos tienen una página de GoFundMe, donde la gente puede hacer sus donaciones, en estos momentos, bueno, tenemos aquí el flyer de la información, donde va a ser esta noche la fiesta, y también a través de todas nuestras páginas de Facebook, podrán ver dónde pueden hacer también donaciones para Marisela Velázquez y su hermano, que en estos momentos pues se encuentran siendo víctimas del cáncer, y son hermanos, y la verdad es que, bueno, cuando la adversidad golpea, golpea, pero nosotros los vamos a apoyar y con muchísima alegría.